Bueno, vamos para allá. Presentando a Salto hoy aquí para todos vosotros. Gracias por venir. A los que os habéis pillado el disco, muchas gracias. Los que os habéis bajado del emule, no importa tampoco. Gracias por venir. Que ya me enteráis que yo desde el martes allí. Eso significa que no queríais los cascos. Y nada, lo importante es que vengáis aquí y este intercaneo. Eso para nosotros ya es un honor y un placer siempre. Vamos a empezar por el tema que abre el disco. Tocaremos unos temas en acústicos. Otros aquí con la base. El que quiera cantar en Zaragoza subió una chiquilla el otro día que ya he visto que está en el YouTube. Subió una chiquilla que ha cantado el tema de idiota. Y nada, esto que sea una fiesta, ¿eh? Este es vuestro concierto, no es el mío. Sí. Y a los que estáis allí que no veis, pues... Sabéis venir antes. Lo puedo decir. Pero vamos, que buenas tardes también. Dice algo así como... Rastreando como una hiena, bajo la luna llena, Dolores mi almohada, voy corriendo como la acera. Peinando la parcela, palma despiadada, como la tortuga, con homera en la espalda. Me falta esa espalda que me robaba, y ya no sé fingir que no pasa nada. Realiza tu recuerdo contra mi ventana. Realiza tu recuerdo contra mi ventana, diluvias en mi oído cada mañana. Mi corazón se rueda como una hiena, mi corazón se rueda como una anana. Y al morir, por la que tú ya no estás. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Realiza tu recuerdo contra mi ventana, diluvias en mi oído cada mañana. Mi corazón se rueda como una hiena, morir, por la que tú ya no estás. ¡Ah! Realiza tu recuerdo contra mi ventana, diluvias en mi oído cada mañana. Mi corazón se rueda como una anana. Y al morir, por la que tú ya no estás. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Mi voz a ver las estrellas, la lluvia moja las fielas, mi huichito llora en sus penas. Y al morir, por la que tú ya no estás. ¡Ah! Realiza tu recuerdo contra mi ventana, diluvias en mi oído cada mañana. Mi corazón se rueda como una anana. Y al morir, por la que tú ya no estás. ¡Ah! Realiza tu recuerdo contra mi ventana, diluvias en mi oído cada mañana. Mi corazón se rueda como una anana. Y al morir, por la que tú ya no estás. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo es eso? ¡Son la cota!